...de chastil, completo. Al momento de bajar, Rubén, y salimos todas las puertas que empezaban a azotar. Pero después empezaban a azotar en frente a nuestros ojos. Nosotros veíamos que no había nadie que estuviera cerrando las puertas, entonces nos salimos. Pero ustedes deben saber qué es lo más escalofriante de este hospital, Rubén. Lo más grande de este hospital es que en este momento, el hospital, son los edificios de una zona habitacional. Se murió en el hospital e hicieron unos departamentos. Así es. Está el sitio del CNA en un parque tipo oriental. Esto era exactamente el sitio. Ahora son los departamentos. ¿Dónde me dices? En la parte de atrás del CNA. ¿En qué? ¿En qué? ¿Aquí lo busco? Ah, ¿de los estudios? Los estudios del CNA. Ah, en la parte de atrás hay un tipo este. Creo que es la colonia Contrito. Contrito, exacto. Ah, ahí hay un parquecito. En ese parque, en la esquina, son los departamentos en este momento. Pero esos departamentos eran un hospital abandonado. O sea, aquí supongo que la violación ahí debe estar muy fuerte. Y bueno, por supuesto. Luego que hayan caminado todo, a mí me llegaron a estar tan fuerte ahí. A ver, porque se me soltaban las puertas. Y la resonera era muy, 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 muy tensa. Ese es mi pequeño. Dos relatos de hoy. Tu pequeña aportación a la mano, pero es la mire de la mía. Así es. Qué bueno. Que de otoño. Fue un placer, amigo. Preparate las siguientes historias para que la próxima semanita estés nuevamente con nosotros. Ok. Me los voy a apropiar esta semana. Estoy ahí contigo. Oye, ¿hay algo de tus penos? De los pesos. No, fíjate que... No, no. Ahorita no. Solamente, pues, cuando... Sí, así es. De mi chiquita Brandy de los bailes. Ah, la Brandy, me la cagas. A ver, ¿la tengo aquí conmigo? ¿Qué es eso? Ya tiene ya la Brandy. Ya tiene siete años. Siete añitos. Ya cae en la grandecita. Ya la nena ya está grande, pero pues, sí, se lo le da. Es una hermosura. Así es. Todos los animales son una hermosura. Así es. Sí, amigo. El placer es mío, Rubén. Pronto. Espero comentarte que la próxima semana hay que tener un buen relato. Mucho. Yo sí tengo uno muy bueno, pero la próxima semana... No, 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 mi querido Antonio para la siguiente, por favor. Claro que sí. Gracias, amigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. La Magna. 20 minutos para que usted pueda contar su historia. Yo le podría guardar un poquito de su espacio. O sea, que llegara a necesitarlo. Me daría mucho gusto saludar a Carmelita Salvatore que está escuchando el programa de las manos de las gracias. Y a todos los amigos de los homaníacos, imagínense cuántos son. Juan Antonio López, Buenas noches, Fausto, Jesús, así es, ¿verdad? Mi plan tierra de muertos promo uno. Aquí tendrás un pequeño visitazo aquí, la tierra de los muertos. Aquí vean ese video. Aquí visito yo. Yo me diré la luz. Me quedo, Fausto, un tercer amigo. Muchas gracias por ayudarnos a hacer la producción, vamos a llamarla así, del programa. Un saludo con mucho gusto, un saludito a mi amiga, y a mí, a Alex, tenemos un año pidiendo que nos acompañe a Alex de Axe, con él, ¿verdad? Un saludo, gracias. Elvino Eduardo y un saludo para Lucie. Es uno, a Lucie, uno, dice, recuerden que tiene que ser un grupo para los hermanos de congastar a los buenos noches. A todos mis amigos, vamos a Lucie. Pues, ¿qué le digo a Lucie? Pues a la siguiente pausa, a la siguiente pausa, no chocolate, porque eso ya pasó y nosotros estamos listos para presentarla. Siguiente, usted sabe qué, siempre, debe haber anuncios en un programa. Un saludo, gracias. Y dice Luis Montenegro, alias El Burkis, le mandamos el saludo. Hola, don Chirrube, muchas gracias por su programa, está muy bueno, nunca me lo pierdo. Los extraterrestres son demonios, no se equivoque, soy marzo, y los he visto, dice, los he visto a unos metros de distancia y se concuren, se llaman, se concuren, se llaman por medio de sacerdotes y estos seres son muy malos o no, porque, o sea, que no son extraterrestres, sino que son demonios, saludos, con mucho gusto. Luis Montenegro, algo, por favorcito, para que me quite el olor, o sea, es que me huele la boca, Luis Montenegro, te huele la boca, saludos, nos vamos a pausar, regresamos, es la mano, que animas. Diccionario, de lo oculto, haloscopía, se conoce así a un fenómeno paranormal en donde un sujeto sensitivo observa el interior del cuerpo de otro sujeto. ¡Gracias! 1-866-850-106-31 y 1-866-850-106-32 En la mano menuda queremos escucharles saludos, saludos, buenas noches, comentarios al tema de esta noche Raúl Carles fue la mentira más grande de la historia fue una farsa que en aquellos años peleaba con Rusia por conquistar el espacio se le llamaba la guerra fría, ¿no? Algo así. Sousa Guadalupe solo fueron dos astronautas Armstrong y Aldi creo que Adri creo que ese mito de que fueron tres realmente falso todos vieron en vivo esa transición cuando el hombre hizo la luna saludos y nos robieron antes de saludos a ser martes de las pirámides y claro exactamente que eran dos es Armstrong y Aldi porque se encontraba antes nos hicieron eso nos hicieron notar de que él necesitaba esa nave él se quedó en la nave él dijo Donis yo pienso que no fue cierto todo era en ese entonces la guerra entre Rusia y los Estados Unidos para ver quién era el mejor país de el mundo saludos pretatómica totalmente más un niño que comienza en la sección de tu sueño lo sabe todo y que le diga nuestros sueños cuando son frecuentes y repetitivos nos están queriendo decir algo nuestro subconsciente nos está dando un mensaje una señal para que nosotros tomemos cargas en el asunto y entonces pues tengamos una mejor pues condición de vida cotidianamente entonces hay que ponerle mucha atención siempre y cuando sean repetitivos eso lo hemos dicho muchas veces cuando son sueños ahí claros pues que quizás reflejo de aloquiismo en el día que no tiene mayor significado pero bueno ya cuando es algo que se está presentando entonces sí que tiene significado Verónica Ortiz dice que ella sueña constantemente en un desierto en este desierto ella ve las condiciones climáticas más entonces dice bueno porque ya estoy sola en un desierto además pues está haciendo física a veces hace lluvia viento entonces que sí es algo extraño por las condiciones en las que ella se ve pero el paciente que a veces no le encontramos el sentido al sueño porque lo queremos traducir a lo que nosotros seguimos pues ya estando totalmente despiertos pero de acuerdo a lo que tú nos platicaste en la manera en que se presenta significa que tú estás atravesando por una pérdida no tiene que ser una pérdida material más bien una pérdida que a lo mejor es una pareja de un trabajo una pérdida que tienes que llevar bueno todas las pérdidas de la manera que tiene que cerrar con un círculo de duelo y tú estás en este proceso entonces hay que vivirlo porque a veces nosotros queremos rechazarlo o rehuir al dolor a la pena y entonces queremos que no exista y lo mejor de todo es afrontarlo entonces vamos a cerrar el círculo y vivir ese duelo porque también se vale porque también nos ayuda a estar mejor en el interior entonces tú vive lo que estás teniendo esos problemas que a veces sentimos que se nos cae el mundo entero y entonces que ya no tenemos salida pero recuerda que dice que cuando más oscuro está no tarde en el amanecer entonces cuando nosotros ya de verdad nos estamos con que todo está súper mal que más mejor no tengo trabajo no me alcance el dinero estoy mal con la familia todo está y es un desastre bueno pues ya vivimos lo peor ahí tiene lo mejor entonces hay que disfrutarlo y entonces tú tienes que vivir ese duelo ahora un significado de sueño que nos causa como mucho estrés porque dicen que significa una muerte es por ejemplo la caída de los dientes y me llamó la atención que en esta noche Abelardo Rosas y Lidiana García los dos dicen que están teniendo estos sueños de una caída de dientes obviamente que luego te preocupas y dices ¿qué tal que es una premonición de que alguien se va a morir? pues no es una premonición porque los dientes de nuestros sueños pues representan precisamente nuestra figura a nosotros mismos nuestras debilidades y fortalezas nuestras capacidades apariencia la salud nosotros estamos representados en los dientes por eso muchas personas manejan que puede ser significado la muerte pero no nada que ver que este sueño de los dientes y que se cae como ellos nos lo dicen pues más bien se refiere a la inseguridad que algo se está perdiendo están ellos en una etapa también que no están confiados en lo que están haciendo no se sienten seguros en el ambiente que están además sienten un riesgo inminente de que algo algo malo va a pasar o que a lo mejor en el trabajo no están pues totalmente bien y entonces esto más bien significa también que estamos temerosos falta de seguridad incluso falta de autoestima entonces no tiene que ver con muerte más bien tiene que ver con nosotros mismos y hay que trabajar en la seguridad autoestima es y tal lo que estamos haciendo muchas veces también aquí les tengo dicho que hay que detenernos cuando sean convenientes así que cuando no sepas que hacer mejor no te muevas no te muevas entonces mejor piensa que es lo que quieres hacer y siempre les doy de referencia una relación un trabajo porque cada quien va a saber y lo va a identificar de acuerdo a lo que está viviendo entonces cuando te digo que les dije primero una pérdida a lo mejor es una pérdida familiar que es una pérdida Gracias. 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 Gracias.